Se han incrementado los problemas viales a través de la avenida Canal de Miramontes, este es en la alcaldía Coyoacán, concretamente al cruce con la calzada de las bombas. Y es que esta mañana un camión, un trailer, que circulaba por el carril de extrema derecha, se impacta contra el follaje de un árbol, esto frente a una plaza comercial. En estos momentos, labora personal del heroico Cuerpo de Bomberos para seccionar este árbol y también se espera que arribe una grúa de las llamadas tipo brigadier para tratar de retirar esta unidad hacia la agencia del Ministerio Público. La circulación, reiteramos, se ve afectada para quienes continúan hacia el anillo periférico. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.